En principio para esos sectores que mencionaba Amier, sino para todo el mundo, ¿no? Son los sectores que se han frenado. Los restaurantes ya directamente están cerrando en Montevideo. Utiles, agentes de viaje. Ayer hablábamos con las coordinadoras del interior. La verdad que es impresionante. Sí, todos los servicios. Todos los servicios en general, el comercio también, caídas de ventas impresionantes. Bien, después de lo que está pasando básicamente en el mundo, con distintas medidas de cada gobierno. Claro que en cada economía impacta distinto. No es lo mismo tomar estas medidas en España o en Italia que tomarlas en Uruguay. Y no, obviamente. Y a todo esto y ante esta situación, el Frente Amplio resolvió suspender las actividades presenciales en todo el país, mientras estén estas recomendaciones sanitarias. A través de un comunicado, la presidencia de la Fuerza Política informó que se convocó un grupo de especialistas en el tema sanitario a efectos de evaluar la situación actual, repasar las medidas que se han tomado a nivel de gobierno desde que se tuvo la noticia de la epidemia en el mundo. También pone a disposición la estructura partidaria de todas las herramientas informáticas que permitan desarrollar las actividades políticas en forma virtual. Y que va a mantener permanente contacto con su militancia para transmitir las novedades y resoluciones que amerita esta excepcional y compleja circunstancia. Y esto es lo que dice el comunicado del Frente Amplio. Recibimos a su presidente, Javier Miranda. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí. Gracias por venir. Por favor. Bueno, una situación excepcional, como lo decía, y compleja también. Y por eso también es que están pidiendo que se revea el aumento de las tarifas, del IVA, esta flexibilización, no solo para esos rubros como estábamos repasando. Sí, a ver, lo primero aquí es que es fundamental tener un posicionamiento político común. Y aquí hay que seguir a lo que dicen las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno. Eso me parece central. La multiplicación de voces en el camino de cómo hacer frente a la epidemia no es una buena cosa. Acá, más allá de matices o de opiniones que se puedan tener, nos parece fundamental tener una línea única de acción que la marca el gobierno. Y que la marca el gobierno, por supuesto. Por supuesto. Y entonces uno podrá dialogar luego con el gobierno diciendo si es mejor esta medida, si es mejor aquella otra medida. Pero me parece que es central tener una voz única. Si no, genera alarma y genera desconcierto en la gente. Aunque ayer, más allá de que el Frente Amplio está bien, como fuerza política que representa una porción muy importante de los uruguayos, se expresa y vos como presidente venís a dar esa posición. Carolina Cose pidió que se deje sin efecto las tarifas. Gustavo Leal pidió que se declare el estado de desastre. O sea que están apareciendo otras voces que además eran de gobernantes hasta hace muy poco, dando... Está bien, yo creo que, insisto, creo que la multiplicación de voces no es una buena cosa. Entiendo que haya opiniones personales. De todas maneras, me parece que el camino debe ser. Y eso lo digo con propiedad además porque, como recién mencionaban en ese comunicado, que es un comunicado interno, por cierto, fue hacia adentro de la fuerza política, tuvimos una reunión con destacadas personalidades. Estaba Ricardo Erlich, que estaba en el Instituto Paster, en fin, que conoce mucho del tema, Fernández Galeano, que estaba en ACE, el subsecretario de Salud Pública, Kian, y el ministro de Salud Pública, Basso. Nos reunimos, bueno, a ver, cómo es esta situación, cuál es la actitud que debemos tomar, tanto en términos sanitarios como en términos de comunicación, por responsabilidad política en el diálogo con la población. Acá hay que ser sumamente responsable. ¿Fue un pedido del presidente en el encuentro que mantuvieron la semana pasada que se respetara esa única voz del gobierno en esta situación? ¿Se habló de ese tema? No, no fue un pedido, pero sí se habló, desde luego. O sea, entre todos los dirigentes políticos, estábamos el viernes pasado en Torre Ejecutiva, sin duda uno de los posicionamientos que asumimos fue, bueno, esto es causa común, esto es política de Estado, llámenle como quieran, pero claramente se necesita una causa común. Entonces, insisto, uno puede tener opiniones y matices, las expresa, desde luego, pero nos parece que es muy importante en causar. No de un lugar cuestionador, sino, digamos, de tratar de construir. Claro, de todas maneras, a la pregunta original, sí, nosotros creemos que las medidas económicas que en aquel momento se adoptaron antes del 13 de marzo, que fue cuando se aparece el primer caso, eran inadecuadas. Bueno, ahora nos parecen más inadecuadas, o sea, creemos que ante una situación realmente compleja en lo económico, trasladar a la población mayores costos... Pero ese es el camino más efectivo en esta circunstancia, no habría que atender realmente a aquellos más afectados y no tomar una medida más general. Te lo pregunto desde la duda, ayer le pregunté a Javier de Aedo en hora de cierre de esto, y me dijo, no, eso es un mamarracho, porque ahí vas a favorecer por igual al que tiene más y al que tiene menos, y esto no le está pegando igual a todo el mundo. Vos tenés que focalizarte con la poca frazada que tenés, entre lo que tironea la salud, que estamos todos de acuerdo que hay que tomar las medidas, y las dificultades económicas, donde tenés que enfocar mejor, no podés hacerlo así. En general vas a terminar favoreciendo a los que tienen más si no haces así. No puede ser, yo creo que esto es opinable, es parte de lo que hay que ir analizando. Es más, nosotros conformamos ahora un grupo de trabajo, otra vez con destacados economistas y vinculados al mundo del trabajo, el mundo del trabajo central, ya no sólo para el periodo este de excepcionalidad, donde hay una cierta... Disminuimos el contacto social, que es fundamental, nos quedamos en las casas, pero en el después, ¿no? Hay que pensar también en el día siguiente. ¿Cómo viene? ¿Quién en equipo? ¿Quién está? Bueno, convocamos una serie de gente, convocamos desde luego al exministro Astori, Álvaro García, Ernesto Murro, en fin, Olescar, el senador Olescar, en fin, convocamos una serie de gente, empecemos, continuemos pensando, pero ahora afinando la puntería, de medidas que se podrían sugerir. Y medidas que se podrían sugerir, entiendo yo, una vez más, en un ámbito de diálogo con el gobierno. Asumiendo los posicionamientos políticos, tenemos diferencias claras en cuál debe ser la política pública, la política económica en general. Pero dialoguemos. También eso puede incidir en cuál pueda ser, no sé si la respuesta sanitaria, pero sí el planteo de política pública en cuanto a la política macroeconómica para cuando venga el rebote, que en algún momento esperemos que venga, ¿no? Sí, sí. Ahí sí van a haber diferencias de cómo quiere el gobierno hacerlo. Pero que seguramente las haya, porque ahí tenemos distintas concepciones. Claro, claro. Pero el libre mercado muestra lo que hace, ¿no? El libre mercado es el que lleva el costo del alcohol en gel al diablo, ¿no? El libre mercado es el que lleva a que haya escasez de mascarillas. Es una discusión profunda, porque también te podría decir que el libre mercado es el que ha desarrollado que podamos tener alcohol en gel de esa manera. No, yo estoy de acuerdo, pero fíjense que incluso países... Pero piensan que va a haber que aplicar un control de precios en algún momento en esta crisis. No, no, yo no digo que hay que aplicar control de precios, pero lo que sí es, se necesita conducción económica del Estado. Las fuerzas del mercado, liberadas a sí mismos, llevan a este tipo de cuestiones que son muy egoístas, ¿no? Y hasta ahora, más allá de las medidas que se puedan tomar para la afectación económica, ¿están de acuerdo con cómo ha llevado el gobierno en estos primeros días esta emergencia sanitaria? Dialogamos permanentemente con el gobierno y ponemos a disposición del gobierno, además, nuestros mejores técnicos que tienen experiencia. Experiencia, además, en momentos de crisis, ¿no? Desde la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, donde hubo que enfrentarla y Uruguay salió o mantuvo una situación económica estable ante una crisis mundial muy, muy grave, hay experiencia acumulada, ponemos a disposición siempre del gobierno en este diálogo nuestros mejores técnicos y nuestra mayor experiencia en esta materia. Pero, digo, si hasta ahora la fuerza política considera que el gobierno actuó en tiempo y forma con respecto a las medidas que se han tomado para contener el brote. Está bien, pero una vez más, nosotros venimos acompañando las medidas, no nos parece que sea el momento de marcar... Posiciones. Hay que hacer... Esto hubiera sido mejor hacerlo así, va a hacerlo así. Si tenemos diferencias que en algún punto, probablemente, tengamos, lo que hacemos es dialogarlo directamente, porque si no, lo que hacemos es trasladar incertidumbre a la población. Sí hubo una crítica, capaz que medio solapada, pero presente en el discurso de Salinas, cuando él habló de la reunión que hizo al segundo día del gobierno, porque si bien se había montado un protocolo, él decía, no se está haciendo todo lo necesario. Y después hubo, más directamente, cuestionamientos, así el Frente hasta el 29 de febrero había actuado correctamente en el gobierno con este tema, si los kits que estaban eran suficientes, etc. Y bueno, es parte del juego. O sea, de la misma manera que yo notoriamente estoy diciendo, vos única, no es el momento de salir a pegar, y qué sé yo. Y del otro lado, yo diría, conversemos, nosotros creemos que dejamos una muy buena situación sanitaria al país, realmente con capacidad de enfrentar, que cuando apareció el virus en China, ya se tomaron las primeras medidas. La prueba está de lo que acaba de suceder en Facultad de Ciencias en el Instituto Pasteur. Esto de los muchachos, vamos a decirlo, porque realmente son tipos jóvenes, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, con el Instituto Pasteur, que desarrollan, ya en aquel momento, este proceso de investigación para llegar a diagnóstico temprano, que es clave en este tema, ¿no? Es clave. El modelo Corea del Sur aquí parece ser muy interesante. Bueno, esa es la prueba de que apenas se planteó el tema, se empezó a trabajar, y bueno, uno podrá opinar una vez más si fue todo lo rápido que hubiera sido, pero se han tomado medidas y medidas muy, muy efectivas antes del 29 de febrero. Bien. Bien. Volviendo a la preocupación más allá de la salud, que hoy por hoy es prioridad, que es el tema económico. Lo que dijo Azucena Rebeleche es que no se puede frenar la economía, es un poco lo que venía diciendo Juan Miguel. Hay algunos países que se van al otro extremo, que están cuidando más la economía, porque dicen esto igual nos va a afectar a todos, y si se frena la economía después es peor. En el caso de Gran Bretaña, pero ahora también... Ahora digo marcha atrás. Bueno, Bolsonaro más o menos va por esa línea. Bueno, pero eso ya pasa a niveles casi de irracionalidad, no parece lo más razonable, porque además vuelve, no quiero entrar en eso, pero es casi una caricatura, pero es el negacionismo, es el negacionismo del cambio climático, es el negacionismo del coronavirus, es la negación de cualquier factor de realidad, ¿no? Pero bueno, creo que es una impronta del presidente. Sí, hay un discurso ahí donde hay sobre todo un posicionamiento que es que el mundo a través de sus grandes organizaciones, le hace en este caso la Organización Mundial de la Salud, utiliza la ciencia para imponer... Podría ser un discurso hasta medio de izquierda radical, ¿no? Sí, antiimperialista. Antiimperialista, claro. Son las caricaturas, son las peores caricaturas de la política, ¿no? Pero bueno, es cierto que el tema económico es un tema central. Ahora, primero la salud, ¿no? No hay economía tampoco sin personas que muevan la economía, sin personas que muevan todo el fenómeno económico. Pero sí, hay que hacer todo lo posible para que la economía no se detenga. Y sobre todo, lo que hay es que tomar medidas serán, en algunos casos, generalizadas y en otros casos focalizadas, para proteger a las personas frente a las dificultades económicas que tienen consecuencias sociales. Comer, trabajar, vestirse, alimentarse. En fin, creo que ese es el tema. Obviamente no se puede parar de tener totalmente la economía y ahí, una vez más, el rol del Estado pasa a ser central. Las políticas que están llevando adelante los países europeos, Alemania, España, inyectando dinero en el mercado, inyectando dinero en la economía directamente, abriendo línea de crédito. Ahí es donde le pasan otras facturas al frente y dicen, no, Uruguay no puede tomar medidas de ese tipo porque mirá el déficit que tiene, mirá la situación fiscal en la que está, no tenemos la frazada corta de vuelta. Está bien, pero si vamos a discutir déficit fiscal, discutamos. No, pero acá es absolutamente imprescindible inyectar dinero en la economía, si no, la economía no se reactiva. Entonces, discutamos qué nivel de déficit se puede tener, pero el déficit se tiene que tener, es más. Los países europeos están rompiendo la regla fiscal. Están rompiendo la regla fiscal. Lo va a hacer el mundo entero porque no tenés otra forma. Es que no hay más mecanismo. No es lo mismo imprimir euros o imprimir dólares que imprimir pesos, ¿no? No, para solucionar los problemas. No, no, está bien, pero una cosa es imprimir y otra cosa es tener economía real que lo respalde. Ahora, tenemos un buen nivel de reservas, tenemos un nivel de endeudamiento muy razonable, una economía saneada. Préstamos contingentes a los que se puede recurrir. Prefinanciación acordada, ¿no? De 2.200 millones de dólares. Eso es muy destacable, es una espalda muy importante. Hay una espalda sobre la cual trabaja. Y al interior del Frente Amplio hay alguna voz más radical en el sentido de que todas estas herramientas económicas son para ir capeando una tormenta dentro de un mismo sistema financiero y económico en el que estamos instalados. ¿Están surgiendo voces más radicales de pensar en otros sistemas o de realmente apuntar hacia otras formas de organización social que no tengan tanto en cuenta los créditos a nivel de organizaciones multilaterales? ¿Cómo desenchufarse un poco de este sistema financiero o esas voces todavía no han surgido? No, surgen, por supuesto, están presentes. Y yo creo que hasta son necesarias porque ayudan al debate. Hay distintos posicionamientos. El Frente Amplio es efectivamente un frente donde tiene variaciones de pensamiento. Lo que tenemos es que logramos, como coalición programática, como coalición sólida, como coalición que tiene cumpliendo ya el medio siglo de vida, acuerda, busca consolidar una posición única. Pero por supuesto esos planteamientos están. Y yo creo que hay que escucharlos porque existen en la sociedad. Ahí tienen que generarse alternativas al sistema. Más allá de la crisis del coronavirus, ¿no? Claro. Pero bueno, esto pone contra las cuerdas un poco, ¿no? Bueno, pero también desafía a los sistemas, ¿no? Y obliga a correcciones. Yo creo que no vamos a salir igual. Como no salimos igual del 2008, de la crisis financiera del 2008, sobre todo Europa no salió igual de la crisis financiera del 2008, no vamos a salir igual del coronavirus. La política en tiempo de coronavirus. Me gustó mucho ese título. Me voy a acordar aquello de El amor en los tiempos del cólera, aquella maravillosa novela de García Márquez. Miranda, ¿cree también que esto puede llevar a algunos aprovechamientos de la situación que se está viviendo y justificar la situación? ¿En términos económicos? ¿En términos empresariales, de trabajadores? Bueno, es una preocupación y esas son las cosas que hay que contener. Una vez más, ahí es muy importante el Estado como regulador de las relaciones en la sociedad, sin duda. Pero es lo que digo, hay aprovechamientos hasta caricaturescos. Desde seguir pidiendo diezmos, en alguna iglesia, es brutal. O vender el alcohol, no sé, salió un pastor. 800 pesos. Esas cosas pasan. Le faltó, no se les ocurrió todavía el alcohol de descarga. Eso puede ser una buena idea. ¿Perdón? El alcohol en gel de la descarga. Te sacás los virus y te sacás los... Ay, está, Juan Miguel, te lo agarran. Pero bueno, estas cosas pueden ser... No, no es idea. Javier, te cambio de tema y hablemos de las municipales, ¿no? Sí, me imaginé. ¿Y qué puede llegar a pasar? Bueno, ayer teníamos las diferentes opiniones de constitucionalistas, esta reunión con la Corte Electoral. ¿Cuál es la opinión del Frente Amplio? A ver, lo primero es ordenarse, ¿no? Bueno, está previsto una elección departamental y una elección municipal conjuntamente el 10 de mayo. Eso está fijado por la Constitución. El numeral 9 del artículo 77 de la Constitución fija que la elección departamental y municipal, que la elección departamental, dice en realidad, es el segundo domingo de mayo. Pero la Corte Electoral está diciendo que en las condiciones dadas no se podrían organizar. Ese es el orden. La Corte Electoral nos convoca a todos los partidos hace un par de días y nos dicen, miren, francamente, los nueve ministros de la Corte, y recuerden que la Corte Electoral tiene una conformación de ministros neutrales y ministros partidarios, y los ministros partidarios pertenecen por lo menos a los tres grandes partidos. Es una foto de la realidad, no es un tema de postura política. Y además los ministros neutrales también tienen cierta... No, por supuesto. Así que están todos representados. Pero yo quiero rescatar la responsabilidad de la Corte Electoral en este gesto, ¿no? Me parece muy importante que estudia la situación, que convoca a todos los partidos y dialoga. Me parece de una seriedad, de una responsabilidad digna de este orden. Y además transmite una realidad y dice... Totalmente. La decisión no es nuestra. Exactamente. Cumple su función constitucional, institucional propiamente. Y dice, miren, en estas circunstancias nosotros no podemos garantizar el proceso y el propio acto eleccionario. ¿Por qué? Porque uno piensa solo en el 10 de mayo, pero para llegar al 10 de mayo hay que realizar una serie de actividades que están totalmente pautadas, cronometradas y que se están teniendo dificultades para realizarlas y que se prevé que se van a agudizar esas dificultades, ¿no? Desde personal, mandar a imprimir, prever cómo se van a distribuir luego los circuitos. No, y en medio de una cuarentena generalizada, obligatoria, que está en discusión más allá de que no sea oficializado, eso, o sea, podría estar haciéndose todos los procesos y verse detenidos. Bueno, eso, apareció ese dato, todavía no está tomada esa resolución, no quiero alentarla, veamos si se toma. Pero en cualquier caso, la conclusión de la Corte es, en esta situación nosotros no podemos garantizar. Bueno, ahora discutamos los partidos políticos, que es lo que estamos haciendo y que vamos a concretar materialmente la semana que viene. Ayer nos comunicamos con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimon, y tener una reunión para juntarnos los partidos, evaluar la situación. Yo no estoy diciendo que ya está decidido que se va a aplazar la elección, se valorará. Si así se decide, habrá que buscar el mecanismo constitucional. Esto no es menor. No, no, porque si no, la fórmula que uses el día de mañana se puede... Claro, el problema es el antecedente. Y por eso es tan importante también, y ahora me quedaba pensando mientras vos hablabas, la jerarquía que tiene la Corte Electoral en nuestro país, ¿no? Cuando la Corte se pronuncia, y lo ha hecho en este caso, bueno, nadie sospecha que haya detrás algún interés de postergar la elección porque le conviene a alguien. Y en ese sentido, hace pocas semanas hubo una crítica dura del Frente Amplio de la Corte que dijo que se había expresado... Justamente porque la Corte se aparta de ese camino de equilibrio. Ahora, después los propios ministros de Frente Amplistas no trataron el tema y mantuvieron la resolución que habían tomado en el inicio. Está bien, pero yo estuve en diálogo con los ministros de Frente Amplistas de qué actitud asumir y qué sé yo. El problema que hubo en aquel momento, que era una... Reglamento, si yo fui parte del Partido Colorado a la elección interna en junio pasado, ahora me presento por otro lema, Partido Nacional... Que eso se puede hacer en el 2010 y no en el 2015. Claro, y además que eso en la departamental no se puede hacer, pero ahora lo habilito para hacer en la municipal. Justamente el problema es que había con aquella resolución de la Corte... Pero ¿no fue un poco duro el Frente en decir que la Corte estaba tomando una posición política? Absolutamente. Y eso no desprestigia a esa Corte que tan... Pero es que cuando la institucionalidad no responde a lo que tiene que responder, que es justamente a la situación de neutralidad, y no responder a las coyunturas, y sí tiene que hacer la crítica, justamente... Bueno, pero eso es lo que piensa el Frente de la posición. Sí, sí, claramente. La Corte piensa que actuó de acuerdo a la realidad. La mayoría de la Corte... Bueno, la mayoría, y la crítica del Frente no asume que hay que respetar la mayoría de la Corte, o lo asume... No, la respeta, pero la critica. Pero la critica duro. Duro, claro que sí, porque se aparta... La critica de actuar en términos políticos, por eso digo, y la saca de ese eje de... Pero totalmente, sí, justamente, porque la actuación en términos políticos le hace mal a la propia Corte. Esta es la Corte. Esta es la Corte histórica, la Corte seria, la Corte responsable, la Corte que no... Que dialoga y que no actúa en función de una coyuntura para, digamos... Bueno, el coronavirus es una coyuntura, pero... No, no, está bien, pero... Si no de una... Pusieron a los nueve ministros juntos, hay acuerdos de los nueve ministros, pero está clara la situación, es totalmente entendible. Yo por eso digo... Claro, pero la Corte en 2015 había hecho lo contrario, y había prohibido eso, inhabilitado eso, que se suponía favorecer al Frente Amplio con una mayoría... No, 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 no favorecía, no tenía por qué... Bueno, se supone, se presume que la decisión de ahora favorece más a la coalición... Yo vuelvo a discutir aquello, no tengo problema. ¿Por qué, si en materia departamental yo no permito... Hay vacío legal, ahí está claro, y la lógica parece... Si en materia departamental yo no permito que aquel que en la interna estuvo en un partido esté en otro en la elección siguiente departamental, ¿por qué sirve de aceptar a nivel municipal? Bueno, porque no lo dice... Está bien, pero ¿cuál es la razón que justifica la disposición normativa? Eso, que normativamente no está prohibido. Yo le entiendo que la lógica y el espíritu va para ahí, pero habría que haberlo agregado en la ley antes y no estarlo resolviendo antes de cada elección departamental, pero ahí está el problema. La Corte se tuvo que expresar... En 2015 se tuvo que expresar la Corte en 2019... Lo que pasa es que la disposición constitucional que prohíbe el transfugismo en las departamentales es una disposición transitoria que es anterior a cuando existían... Por eso, pero después tienen 5 años en el medio, Javier. Está bien, pero mantengamos el criterio. Lo lógico, porque esto es para preservar el sistema político, el sistema de partidos. Estoy de acuerdo. Ahora, vuelvo, porque quiero salir a defender a la Corte. Esta es la Corte Electoral. Este es el órgano que nos da a todos garantía y que respaldamos abiertamente. Y está muy bien, no quiero pelearme con la Corte por lo que ya pasó. Le tiré la oreja en diciembre porque creo que no estuvo bien. Y ahora reconoce que... Pero reconozco o no, siempre defendimos esta Corte. Bueno. Siempre. Bien, Javier Miranda, muchísimas gracias. Encantado, Cucusto. Tenemos que ir a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de otras situaciones también como consecuencia de COVID-19 en nuestro país porque se reunió en sesión extraordinaria.